Buenas noches, buenos días desde México. Cuéntenos desde México, ¿cuál es la imagen que está ofreciendo el gobierno español acerca del modo en que ha gestionado esta crisis? Pues la imagen que está ofreciendo el gobierno español es la misma a la que tú haces referencia y a la que hacen referencia diferentes medios e instituciones internacionales, que no ha sido la adecuada, que ha sido una imagen o que ha sido una gestión en algunos momentos incluso casi, se podría decir que negligente, pero todo ello tiene que ver mucho con el aspecto de la comunicación política, por cómo o con cómo ha manejado su comunicación. Y en este sentido hay tres aspectos fundamentales que hay que destacar en el manejo de la comunicación, ya sea en campaña o principalmente en gobierno. Uno es el timing, el otro es la imagen y el otro es el mensaje. Con respecto al timing, el gobierno actual de España, si bien en un principio iba llevando bien los tiempos de comunicación antes del 8M, es decir, es fundamental que la comunicación vaya por delante de los hechos, al llegar el 8M, el gobierno de España, al tenerlo como única bandera ya que le queda a nivel simbólica a la izquierda o como principal bandera, dejó de lado ese timing, dejó de lado esa comunicación que estaba obligada a tenerse antes y a dar certeza de una situación que se podía producir y que efectivamente se produjo después como eran los contagios. A partir de ahí pasamos al segundo punto que es la imagen. Cuando el gobierno se queda por detrás en la comunicación de los hechos que se van produciendo, se encuentra con una dicotomía en la imagen en la que tiene que luchar por dar certeza a la ciudadanía de lo que está ocurriendo o tratar de mantener la credibilidad y un rédito político. Y ahí se equivoca enormemente porque busca esta segunda opción, busca tratar de mantener esa credibilidad y busca hacer una campaña estando en gobierno. Y no olvidemos que las crisis, aunque sacan siempre fortalecidos a los gobiernos de turno, salen fortalecidos cuando dan certeza, no cuando buscan el rédito político que es lo que ha pasado aquí. Eso le ha llevado a soslayar esa información, a tratar de lanzar, o la información veraz, y a tratar de generar un mensaje con una dicotomía de amigos y enemigos, que es el tercer punto, el punto del mensaje. Cuando entramos en esta dicotomía, el gobierno lo único que hace es tratar de tapar esas malas actuaciones o esas incompetencias que ha podido tener a la hora de solucionar el problema. Con otro problema que además genera, que es la crispación social, que ellos tratan de culpar a la oposición de generarla por simplemente no decirle que sí a todo, que su gestión no hubiese cambiado. Y es otro de los datos que también da el GAD, un 83% de crispación en España al día de hoy. En su opinión, don Ignacio, pausar, yo supongo que en todos los países del mundo ha habido dificultades a la hora de hacer recuentos, tanto de contagios como de fallecimientos, pero ¿usted cree que ha habido algún lugar en el que ha sido tan caótico el recuento como en España? Es complicado, la verdad, y es complicado porque yo los países en los que tengo oportunidades de seguir obviamente la actualidad política, porque ahora, aunque trabajo en varios países de América Latina, no viajo en estos momentos a ellos, ahí es muy difícil que haya un país en el que se haya denostado tanto la veracidad de la información. México prácticamente sí se puede dar un poquito la mano con España, pero las situaciones de México son diferentes. México no cuenta con el potencial económico ni el potencial sanitario que tiene España, por desgracia. Entonces, el sistema a la hora de contar los muertos, no solo los muertos, sino los muertos y los contagiados que hay, pues hace que sea también difícil, pero como en España, la verdad que ninguno de los que yo tengo conocimiento. ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estará aprovechando esta situación absolutamente excepcional para ir implantando su agenda más radical? Indudablemente. Eso es indudable, porque hay determinadas actitudes que a eso te llevan y determinados hechos que así lo demuestran. El estado de alarma, cuando se aprueba en España, no se aprueba para que se convierta en una fábrica de decretos y de aprobación de leyes que estén a favor de un ideario. El estado de alarma se aprueba para gestionar una crisis sanitaria y ese ha sido otro problema que ha habido, principalmente, no en España, sino en España y en muchos lugares del mundo. Una crisis sanitaria se ha gestionado desde el ámbito político y ese es un error. Una crisis sanitaria se debe gestionar desde el ámbito sanitario y que los políticos simplemente cumplan las órdenes o cumplan las recomendaciones que se les den desde el ámbito sanitario. Usted en Twitter ha publicado el siguiente mensaje. El socialismo es como una trampa para ratones. Resulta que el ratón no entiende por qué el queso es gratis. A partir de esta frase, ¿podemos entender que es de aplicación a España? Porque aquí nuestro gobierno, en vez de apoyar a las empresas y el fomento de la contratación, ha optado por el ingreso mínimo vital, lo cual está muy bien para no dejar atrás a las clases más desfavorecidas, pero ¿no sería otro el camino para generar riqueza? Indudablemente. Yo, al igual que tú, soy uno de los convencidos que en una situación, además, como la triste situación que está viviendo España, con esta crisis sanitaria y económica tan caótica, hay que ayudar a quien más lo necesita. Pero el ingreso mínimo vital es un arma de doble filo. El ingreso mínimo vital al final sale de las arcas de la seguridad social. Va a salir de ahí. Si tú no tienes gente que cotice a la seguridad social, evidentemente no puedes mantener una determinada ayuda. Y si la mantienes va a ser a causa de asfixiar a los pocos cotizantes que haya. Es un pensamiento lógico que, si tú estás recibiendo por una ayuda gubernamental más dinero del que vas a obtener, por ejemplo, trabajando, vas a decidir no trabajar. Y, a lo mejor, en España, que somos los reyes de la picaresca, así lo muestra el burlón y el lazarillo de Tormes, pues vamos a trabajar, o mucha gente va a trabajar por detrás y sin factura, cobrando un poquito y con eso y la ayuda del gobierno, pues ya tengo para vivir. Sí, pero hay más gente, hay que mantener todo un sistema. Y si a la vaca no se le da de comer y de beber, la vaca al final se muere y no da leche. ¿Corremos el riesgo en España de que el gobierno trate de convertirnos en una nueva Venezuela? Yo creo que sí. Creo que sí desde el punto de vista más comunicativo, como digo yo. Las opiniones que no hay no son opiniones como tan personales, es más basada en la comunicación. Y toda la comunicación del gobierno nos está llevando a ello. ¿Por qué? Si nos fijamos en la situación de Grecia, cuando la Unión Europea ya tuvo que rescatarla, Varoufakis al final decidió renunciar al gobierno. Pero una de las cosas que se podía llegar a plantear, incluso era la salida de Grecia de la Unión Europea. Cuando eso ocurra en España, cuando el nivel de subsidio en España sea tan sumamente grande, que las condiciones que la Unión Europea nos imponga sean difíciles de cumplir, yo creo que el gobierno puede plantear en un momento determinado el, a ver, si nos quedamos en Europa, nos van a asfixiar económicamente, esta es una deuda ilegítima, que además Pablo Iles ya ha hecho manifestaciones de ello muchísimas veces, incluso ha estado dispuesto a no pagarla, decía que no había que pagarla, o la otra solución es, no salimos de la Unión Europea para no estar asfixiados. Todas aquellas personas que estén asfixiadas económicamente y que piensen que el permitir el rescate de la Unión Europea les llevaría a una situación de empeoramiento económico y social, indudablemente apoyarán a Pablo Iglesias o a esa decisión, y digo Pablo Iglesias porque es el más interesado, a esa decisión de salirse de Europa y ese ya será el paso final para posteriormente tener un corralito parecido al que tuvo Venezuela o parecido al que tuvo Argentina a principios de los años 90, y esa sí será una ruina económica. Es muy triste que la gente en España, que vive en una zona de confort, no se dé cuenta de cómo se pasan, de cómo se van dando esos pequeños pasitos hasta convertirse en un régimen totalitario. Los que vivimos en América Latina tenemos la desgracia y la fortuna al mismo tiempo de poder conocerlo. Y un último detalle, parece razonable que en Estados Unidos se generalicen las protestas antirracistas tras la muerte de George Floyd, pero ¿cree usted razonable que aquí en España se esté aprovechando para que algunos grupos organizen manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial, que son conceptos, no nos engañemos, que en nuestro país no existen? El derecho de manifestación, obviamente no, seríamos hipócritas si no aceptamos el derecho de manifestación ahora y cuando nos interesa a nosotros si lo utilicemos. Yo creo que el derecho de manifestación obviamente se puede dar. Sin embargo, aquí hay otro hándicap. La muerte de George Floyd, más que ser un motivo para evocar que desaparezca el racismo o que se erradique el racismo, que es algo que no va a suceder porque siempre habrá gente que será racista y gente que no, en todos los lugares del mundo en mayores o menores niveles, en vez de ser un motivo para ello se ha convertido en una excusa para radicalizar un discurso de extrema izquierda que lo que trata es de desestabilizar el sistema político en todos los lugares donde puede permear. En el caso de España, además, sirve para quitar el foco, que es otro de los aspectos comunicativos fundamentales a la hora de gestionar en un gobierno, sirve para quitar el foco de los asuntos realmente importantes que nos conciernen a los españoles. Don Ignacio de Moya, analista y consultor político, muchas gracias por entendernos y un saludo desde España. Gracias a ustedes. Hasta luego.